¡Eh! Que volvemos al tema, gente. Venga, vamos a ver. Cartelito, que nos hemos levantado. Día 5, primavera del año 1. Increíble. Oh, la mamanta vera. Hola, Mike. Mi aprendiz y yo nos hemos percatado de que estás preparado para explorar la mina. Sabía que íbamos a la mina. ¿Conoces los beneficios que aportan las pócimas? Son ligeras, prácticas y las más de útiles en caso de toparte con algún peligro. Visita nuestra tienda y te mostraremos una selección. Si no tienes una sanadora a mano, las pócimas son el mejor sustituto. Cuídate. La sanadora vera. Mostrar correo leído. ¡Oh! A tope con los correos leídos. Venga, ciérrate, ciérrate, ciérrate. Que nos vamos. Vale, tengo que volver con Eddy y ver a la sanadora. Perfecto. Eh, mapita. Este por un lado. El muelle pone más 2. Hay 2 personas más aquí. Vale, ¿y quién es Vera? La sanadora más bella. Bueno, de momento vamos con Eddy. Ahí estamos. ¡Eddy! Vamos para allá. Ya estoy contigo, Eddy. Cuéntanos los que ha pasado. A ver, completar misión. Lo tenemos. Venga, a ver. Bien hecho. Mike, vuelve el pescado desde aquí. Ya te digo que al final acabarás eligiendo la vida del mar. Va a ser que no, pero lo intentarás. Bueno, a ver, la vida del mar para volver a casa, sí. Sexta. Los habitantes se pondrán las botas esta noche. Gracias a ti. Oye, tendría que prestarme... Tendría que presentarte a mis... ¿A mis hermanas? ¿What? ¿Cómo? ¿Qué? Tienen un rancho en las plenicias de la prosperidad. Ah, ya sé quiénes son. El trabajo de los animales de granja te lleva mucho y nunca mejor dicho porque te dan leche, huevos y queso. Me encanta la mar. Espero que no lo pongan con queso y quiten los demás. Venga, sí, que me dan quesitos, tal. Vamos con las mascotitas. D-GTA, hamburguesitos y... Cacareos. En la tienda de Erle y Loreta y ella se encargará de negocio familiar de la venta, la par dentro de gallinas y... ¿Y cómo? Y pomponcitos. Pero, ¿qué es todo eso? Para el norte, ¿no? Dios, todo esto me lo farmeo. A ver, a ver, a ver, a ver, que llegamos por aquí. Efectivamente, al norte, como yo suponía. Vale, o sea, que estas son las hermanas de Eddy. Vale, es una ganadera experta. Ok, cumplimos misión, venimos hasta aquí. Tiene huevos ahí, mira, como un canguro. Un día precioso, ¿eh? ¿En qué puedo ayudarte tu amiga, Erle? ¿Que te llamas Mickey y te envía Eddy? Vaya, pues menuda sorpresa. Que se haya dignado a enviarte. Mi hermana y yo podemos explicarte cómo criar animales de granja sanos y felices. Tengo la llave de ese corral para que hay cerca de tu granja. Como nadie le saca provecho, quédatela tú. En el corral puedes meter esas adorables bolitas de pelo. Los pomponcitos y a mis preferidos, las gallinitas. Después de comprar un animal, tienes que registrarlo en la lista del corral. Es importante que lo hagas porque los animales sin registrar no saben dónde está su casa. También puedes cambiarle el nombre en la lista, pero solo si tú quieres. A mí me encantan los nombres de Loreta. Les pone a los animales. Viene un gran paso. Ahora hay otro ser vivo bajo tus cuidados. Tienes que sacarlo a pasear, alimentarlo. Prestarle atención y darle amor. ¿Pero qué es un perro o algo de eso o qué? Venga. ¿Aceptas el reto? Si te atreves, cómprame una gallinata. Ya estamos, ¿eh? ¿Aceptas el reto? Si tienes huevos como los que tengo yo aquí encima, ¿eh? Ahí ya me refiero. Pues me compras, ya está. ¿Eh? ¿Cómo te hacen para gallini? Y luego registra en la lista de animales del corral, ¿eh? ¿Cómo con la tontuna te dice? Me lo compras. Anda que te lo regalo. No, no. Me lo compras. Si es que aquí van a blanquear dinero. Ya te lo digo yo. A ver. Venga. Enséñame la tienda. Comprar o vender. Mejorar el comedero. Quiero ver cómo es esta opción y cuánto vale. Vale 1.700. No, vale 1.500. Bueno. Bueno. Vale. Pero no quería que te salises. Venga. A ver. Comprar animales. ¿Qué tienes? 200 cada uno. Venga. Una gallinata. Se llama Luki. Venga. Vale. Y dame un conejo de esos peludos también, ¿no? Ya que estamos por aquí. Y me tengo que salir cada vez que... No puedes comprar más animales mientras uno te siga. Pero bueno. No me pueden seguir dos. ¿En serio? De verdad como eres. Vale. ¿Y tú qué? También tiene que hablar contigo. Servicios de apareamiento. Ojo. Crenza de animales. Comprar objetos de apareamientos. ¿Qué? Amuleto blanco. Ah. Para que las crias se hagan de este color. ¿What? Vale. ¿Y qué más tienes? Servicios de apareamiento. Crenza de animales. A ver. Ofrezco tu obra de gallina o tu pomponcito. También vendo cojines, amuletos. Vale. Bueno. De momento nada. Pues ahora. A casa. Que nos vamos con uno de estos. A ver. Que ya estoy aquí. Esto será... Esta es la llave del garrinero. Este. Usar. Vale. Perfecto. Espacio disponible. Vale. Tenemos a Luki. Humor inseguro. Pero bueno. ¿Qué es esto de humor inseguro, gente? Bueno. Aire fresco. Motivar. Y alimentar. Eso es el cuidado diario. Tú. El diario. A ver. Registramos aquí. Ah. Hay que registrar. Vale. Sígueme. Y vender animal. No, no. Tú quédate aquí. A mí ni me sigas ni te vendo ni nada. Y si yo entro aquí ¿puedo verle? Pregunto, eh. Porque claro. Ahora habrá que ponerle comida. Habrá que ponerle agua. Habrá que ponerle cositas, ¿no? Usar. Fibras vegetales. Eh. Vale. No puedes añadir. Pienso si las ranuras están llenas. O si el animal ha comido durante el día. Vale. Ok. Los animales alimentan. Cuando produce al día siguiente. Si no han pastado. Acuden al comedero. Cuando acaban el día. Vale. O sea. Que si yo le pongo esto aquí. Comidas ya tiene. Aquí no puedo tocar nada. Esto es una ventana. Esto no es nada. Y esto es otra ventana. Perfecto. Y. Vale. O sea. Acariciarla es motivarla. Perfecto. ¡Bobo! Que chabolar tú. De verdad. Y le falta aire fresco. Vale. Y para darle aire fresco. En plan. Vete a dar un paseo. Sígueme. Y eso es su aire fresco. En plan. Sígueme. Y que le dé el aire fresco. Mientras yo hago cosas. Ah. Aire fresco. Y le ha subido un poquito. Vale. 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 Bueno. Pues sígueme. Porque ahora tenemos que ir. Eh. Bueno. Ahora tenemos que ir. Que tengo en el inventario. Vale. Vamos. Vamos a vaciar esto. Y vamos a irnos a buscar a. A Erling. Venga. Pues vacío y busca para allá. Bueno. A ver. He vuelto con ella. He dejado a la gallina por allí. Que pase sola. Total. No creo que le pase nada. Venga. Vamos a ver. Uy. Me pica la orejilla. Cosa de interés general. Bueno. Otro cliente satisfecho. Darle amor y cariño. Saca la pasea de vez en cuando. Vale. Vale. Pasa por donde está Eddy. Y pregúntale cuando fue la última vez que le di un paseo a un pez. Ah. 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 Se parte. Se troncha. Vale. Como ya tienes tu cría de gallina. Te paso con mi hermana. Ojo. Aquí me rulan una. Soy como un objeto macho. Me rulan aquí. Mi querida Loreta está muy ilusionada por conocerte y explicarte un sinfín de cosas. Venga. Seguimos con los tutos. A la reunión de Col. ¿Qué misión tienes más? Misiones. Misión principal. Bueno. Es que tienes ahí lo de misiones. Me rayas. Loreta. Loreta. Me iba a hacer una rima un poco guarreta. Cumplí misión. A ver. Has comprado el primer animal. ¿Y ahora qué? Pues tienes que darle de comer. Si dejas a los animales fuera rodeados de pastizales comerán todo lo que les apetezca. Si les falta hierba para pastar siembra un poco más. Pero ni siquiera en Azoria todos los días son buenos para los animales. Como no les gusta mojarse. Algunos se cobijan cuando llueve o nieva. Y quién no. O sea que hay que dejarles comida adentro por cuando llueve. Y cuando no haya pastos. Claro. Que no tengo ahora mismo. Todo se ha dicho. En días así te aconsejo que los alimentes con forraje. Solo tienes que ponerlo en el comedero para que se lo coman. A ver. Como cada animal tiene sus gustos. Prueba distintos tipos de hierbas, pastos y forraje. Volve a mi niño. Venga. Siendo unos cuantos hierbajos. Va. Siembra unos cuantos. A ver. Venga. Siendo unos cuantos hierbajos para fibra vegetales. Luego echarse el comedero del corral. Eso ya está hecho. Ya está. Venga. Me alegro de que Eddie te haya enviado. Nuestra relación. Blah, blah. Estoy siempre con el corazón dividirse de lo demás. Igual tendrás que contarle que tiene una gallinata. Y dile que sus hermanas lo quieren mucho. Vale. Cuéntale a Eddie cómo te va. ¿En serio? La misión es... Dile a Eddie cómo te va. Vale, vale. Pues me voy... Me voy a hablar con... Uy. Tire... Oh. Ah. Eh. Venga. Pues tengo un montón de movidas. De esas tú. Y no te puedo comprar nada. Servicios de apareamiento o no. Para comprarle a esta. Déjame que ya me lleve el conejo. Comprar, vender. Comprar el animal. Déjame que me lleve un pomponcito de estos. Venga. Se llama Bella. Pues solo ella. Solo es ella la Bella. Si yo ahora te acaricio... Aquí no me voy a... No, hasta que no te registre nada. ¡Eddie! Que vamos para allá. Me seguirá el pomponcito. ¡Sígueme, pomponcito! ¡Salta al vacío! ¿Crees que me seguirá? Yo creo que no. Se nos ha muerto. ¡Ojo! Teletransportación es la solución. ¡Eddie! Te traigo un pomponcito que usa teletransportación. Mundos de magia. Venga. Me va genial. A ver. No pareces un pato mareado, Mike. ¿Me preguntas qué pescado sabe mejor? No. En realidad no. ¡Mique! No te conté un detalle importante. El remolino que hundió a mi pobre Grace era mágico. Vale. Aunque los silenios tampoco nos extrañan mucho, por lo visto, somos un imán para fenómenos mágicos de lo más extraño. Pero si es que estáis a punto de morir, si es que ya os lo tengo dicho. No sabemos cuándo empezaron los remolinos, pero los he estudiado y me he percatado de que todos se originan en la playa, que tienen la entrada a las antiguas minas de agua salada. Ha puesto todas las galletas de mar que tengo, que el origen de los remolinos está en las minas. Iría yo mismo. Pero están cerradas desde que Cleo metió allí a todos los batidiablillos. ¡Ah! Los batidiablillos son los objetos que han cobrado vida por culpa de la magia silvestre. Un día me atacó el timón. ¡Qué locura! Menos mal que logramos encerrarlos en las minas. He visto lo que has hecho con ese báculo mágico que tienes. Escucha, revienta. El báculo, revienta. Y si tienes enganchados unos cuantos diablillos... Ah, bueno. Y si te encargas de unos cuantos diablillos... Yo leo lo que me da la gana, en serio. Es una cosa espectacular esto. Tendrás que hacerlo si quieres descubrir el origen de los remolinos. Yo me invento las historias. Primero necesitas la llave de las minas aguas saladas. Busca a Cleo y dile que te envíe a Eddy. Venga, por favor, dejadme entrar a las minas que necesito mejorar muchas cosas. Y las minas van a ser canelitas en rama. Esto... Que me aspen. Te busco a ti. Y en el muelle a quién busco. A Frida. Puedo tener a dos activas. Y en la playa a quién busco. A Cleo. Madre mía. Y aquí a quién busco. Vale, a ver. Cálmense, güey. Cálmense. Sois muchos. Ah, y solo me marca la última que he puesto, ¿no? Bueno, de momento voy para casa. A ver, ya estoy en casa. Siguiente espacio. Para el colega este. Hay que cepillarlo a este también. Alimentar, motivar, cepillar, aire fresco. Ok. Bueno, quédate aquí, crack. Ahora ya te puedo acariciar. Si te vas arrastrando como si fueses a palmarla. Vas como agonizando, ¿no? Vale. A ver, necesitas aire fresco. Si yo lo entiendo. Sal afuera. Quédate afuera. A ver, yo aquí, pues... No me deja elegir otra cosa, ¿no? Vale. Pues si no me deja elegir otra cosa. Venga, acariciar. Cepillarle. Venga. Ala, ahí. Cepillarle el lomito. Como le gusta, ¿eh? Cepillado bien. Acariciarle. ¿Qué hace? Que se estampa contra la pared. Tú, acabate lo loco. Venga, le acariciamos. Y ya está. Ya solo le queda un poquito de aire fresco, ¿no? Pues escúchame. A ver, entiendo que ellos se meten solos en casa cuando quieren, ¿no? Yo le voy a hacer la típica de... Sígueme. Y una vez que estás afuera... Escucha. Deja de seguirme. Ala, y te quedas aquí fuera. ¿Eh? Ahí. Muy rico pastando. A ver. Cuestiones. Tengo que ir a buscar a más gente. Pero, pero, pero... Necesitamos poner cositas. Objeto oculto, objeto oculto. O sea que esto de momento no puedo hacerlo. Trocitos de concha. Uh. Vale. Eso hay que dejar de venderlo. Vale. O sea que hay que ir a las minas. Y empezar a mejorar las herramientas. Me parece genial. Pues a la playa. A ver a Cleo. Mira, pasando por el mercado tengo aquí al colega este. A ver. Misión. Ah, si te acabas de instalar en la garaja. Es un placer conocerte, Mike. Soy Aspen. Y como evanista no tengo rival en el pueblo. O eso creo. ¡Yija! Me han dicho que tienes una granja. No está mal. Pero podría estar mejor. Según tengo entendido el nivel de confort. Deja un poquito que de sal. El confort importa mucho, ¿sabes? Que no lo sabes. Pues hazme caso. El confort lo es todo. Porque cuando duermes en casa con el inmobiliario confortable. Te despiertas con energías renovadas. A la mañana siguiente. ¿Y cómo consigues ese inmobiliario confortable? Pues construyéndolo. ¿Quieres probar? Ya me están diciendo. Te vas a encontrar mucho mejor. Pero paga. Venga. Solo tengo que compártelo, ¿no? Venga. Servicios de carpintería. Mejor... Ah, no. Pero esto es mejor el hogar, ¿no? O sea, que puedo tener más hogares. Porque me da para elegir granja. Con dos mil objetos de tal. Venga, que sí. Que no vamos a la mina. Que en todo nos piden cosas de mina. ¡Cleo! Uy, ¿qué había por aquí? Ha sido ahí como... Ah, para sentarse, ¿no? Bájate de ahí, hombre. ¡Eva! Que te ibas. Te he pillado ahí a tope. A ver, cumple inmensión. Venimos contigo. A ver, ¿qué nos cuentas, Cleo? Vale, no te quites mérito, Mike. Sé lo mucho que has... A ver, sé lo mucho que te apasiona explorar lo desconocido. Has surcado el océano y no es moco de pavo. Soy Cleo. La mayor aventura de Azoria. Aventurera, en este caso. Anoche fuiste a la comidilla en el bichejo bimaracho. Pero, bueno, ¿dónde es sitio? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿En qué lugar? ¿En qué puedo ayudarte? ¡Dios! ¿Qué me pasa hoy? No sé leer. No veo palabras. Veo cosas raras. ¿Qué te envía? ¿Qué te envía Eddy para que te dé las llaves de las minas de agua salada? Caramba. Pues no sé si puedo confiártela. Escucha, que no me la confíes. Así. ¿Eh? Cierra los ojos. Ah. Y me la das. Sin miedo. Perdona. No es que no confíe en ti. Me acabas de decir a la cara. No confías en mí. No me mientas, Cleo. No me mientas. A menos en la cara. Sino que cerramos las minas por un motivo justificado y no puedo que nadie... Y no dejo que nadie entre. Están llenas de batidiablillos. Escucha, tengo una herramienta que destruye. No rompe. Destruye. Es verdad que has acabado con las espinas. A ver, ¿qué te parece esto? Si me demuestras que eres capaz de apañártelas ahí abajo sin ayuda de nadie, te doy la llave. Sujétame el bativadillo esto, que voy para allá. Para demostrarte que te has preparado bien, lo mejor es que compres una pócima sanadora y que cocines algo de comida para que no te quedes sin fuerzas. Venga, vale. Vale, las potis, ¿quién me dijo que las tenía? Alguien. Las potis, las potis seguramente en el muelle. En el muelle y Frida. Venga, me la juego. ¡Veera! ¡Veera! Aquí venga, tu bonita vera. Mira cómo replantees esto, niño. Venga, a ver. Venga, lanza la caña. A ver si pescas bacalao del murray. ¿Qué dices? Si vengo a comprar. ¡Oh! Potis. A ver. Estantería de alquimista. Nada. Eh... Suelo, suelo, suelo y... A ver. El despacho está abierto. Una pared, ¿no? Sí. Vale. Podima burbuja pequeña. Aquí es una burbuja defensiva que absorbe dos veces todo el daño. Disminuye el daño que sufre de los batidadillos que te golpean. Vale. Tu báculo saldrá... De tu báculo saldrá un huracán mientras atacas. Quien fingirá daño a los... Vale, madre mía. Pero bueno, aquí potenciador de repente está. Aquí con esto me vuelvo invisible. Hace que vaya más deprisa durante poco tiempo. O sea, poción de velocidad. Restara un poco de maná. Y restara un poco de vida. Vale, pues vamos a comprar, yo que sé. Venga, vamos a comprar cuatro. Por el que dirán. Y de maná, que me resta... Bueno, de maná de momento no. De momento no llevamos eso y esto. Se despoña mi personaje. Ah, se lo pasa divino de la muerte. Vale, a ver. Prepara y recogía lo de comida para las minas. Escúchame. Otra cosa, ¿no? Pero con comida en el inventario ya llevo, ¿eh? ¿Quieres más comida? Bueno, pues más comida, venga. Bien, gente. He dejado que pase un poquito la noche porque ya he quedado poco tiempo. Me he puesto a vender, nada, bichejos. Bichejos, bichejos, bichejos. Y he estado cocinando un montón de cosas. Vale, ya tenemos 1.666. Ya tenemos... Ay, espera, quería... Pero necesito tablones. Quiero hacer, antes de ir a la mina, algo muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Que es pillar esto de aquí. Pillamos esto de aquí. Venimos aquí dentro. Venga, esto lo bueno es que estas son transicciones bastante... Mira, tengo aquí como... No, este lado. Me viene aquí el sol y se me ve como medio de color, medio blanco. Es una cosa increíble esta. ¿Así me baja un poco? Sí, así un poquito. Por lo menos no me da tanto, tanto, tanto. Vale, entonces, lo que quería hacer aquí. Eh... El taburetillo este. Que este sí que ves, confortable y te da... Eso es, este taburetillo. Que lo podemos poner aquí, por ejemplo. Yo qué sé. Voy a ir rellenando un poco esto. Vale, y esto sí que me da, ¿verdad? Si yo le doy a la Q, tengo aquí el taburetillo. No conozco nada más, con lo cual... Bueno, ahí se queda un poquito la cosa. De momento, eso. Y... Ya estaría, ¿no? Porque puedo hacer, sí, puedo hacer un montón de cosas, pero escúchame. Sin sentido, ¿no? Es gastar por gastar ahora mismo. Puesto de bebidas, lo tengo fuera. Por cierto, hice un puesto de bebidas, creo que no os lo enseñé. Entre tanto, corte y corte, para que no se os haga muy largo, creo que lo quité. Eh... Os lo enseño rápidamente. Venga, va. Puesto de bebidas. Que tengo tres hojas de té que cogí en una planta que había por ahí en un lateral. ¿Nos hacemos un té? Venga, ponte. Pone... Cuatro horas como de agua y... ¿Por si hace mucho calor o qué? Hmm... La voy a dejar de momento. De momento las voy a dejar. Y ahora hacemos así. Quieto. Ahí llevo un montón de comida. Menos mal que ha ampliado el inventario. Así que... Voy a full de todo. Voy a regar esto y nos vemos allí ya. A ver, Cleo. Vamos a ver. Tengo un montón de comida. Tengo pócimas de sobra. Dame la llave de la mina. Venga, vamos con ello. A ver cómo van esos preparativos, Mike. ¿Pócimas? ¿Comida? ¿Si llevas todo lo necesario? Por supuesto. De hecho, creo que llevo comida para pomes. Creo que te las apañaras bien. Te confío la llave de las minas de agua salada. Pero antes de que salgas corriendo, tengo que enseñarte un par de cosillas sobre la exploración de mazmorras. Una mazmorra es cualquier lugar grande y posiblemente peligroso en el que quieras aventurarte. Puedes salir de una mazmorra cuando quieras. A ver, puedes salir de una mazmorra cuando quieras. Pero al volver a ella, tendrás que atravesar todos los niveles que hayas explorado antes. A menos que vayas haciendo sellos de mazmorra sobre la marcha. Te enseño a crearlo si tienes un minutillo. No estás haciendo nada, ¿verdad? Hombre, pues teniendo en cuenta que me va a ayudar a la progresión, enséñame. Los sellos de mazmorra te permiten regresar directamente a una planta concreta de una mazmorra. Si la necesidad de explorar antes de las plantas superiores. Vale, si llegas al nivel 5 de mazmorra, que digas hasta aquí puedo volver haciendo un clic. Con una chispa de magia y una pizca de inventiva, ya tienes un atajo estupendo. Solo necesitas el cobre para fabricar uno. Y a ver si aciertas dónde está, en la mazmorra. Eso sí, tienes que colocar los sellos en la mazmorra por orden. Colócalo uno en el primer nivel de bajada, luego en el segundo y así sucesivamente. Vale, venga, anímate a hacer un seño de mazmorra. Necesitas un puesto de creación de sellos. Si no tienes ninguno, puedes construirlo en una brisa red de ojos. Vale, recoge esto. Ni damos mucho cobre. Y a partir de ahí ya hacemos más cosillas. Vale, pues la mina estaba aquí, ¿no? Vale, aquí a la derecha. ¡Oh! ¿Qué de cosas tengo? Pero, mina. Hoy, gente, toca minar que necesitamos cosas. Vale, ojo, 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 caminito a la mina. Vale. Usar. Sello. No tengo el sello. ¿Y cómo entro a la mina? Aquí abajo. ¡Ah! Que está aquí. Esto es la playa, ¿verdad? Vale, sí. Esto es efectivamente la playa. Vale, pues... Del tirón, ¿no? De una. Venga, sin más preamulitilación. Una mina te espera. ¡Vámonos! Vale, minas de aguasalada. Planta 1. Descubre el accion... A ver, descubre el accionador para abrir la puerta y colocar un seño de mazmorra en el transportador. Vale. Ok. ¿Esto qué es? Esto imagino que es piedra normal. No, a ver qué es esto. Vale, esto es arcilla. ¿Esto será el cobre? Entiendo que sí, ¿no? Claro, gastaría un montón de energía. Carbón. Pues no, no es el cobre. Esto es el cobre. Arcilla. ¿Me estás tomando el pelo o qué? ¿Cuál es el cobre? Mangurria, ¿no? ¡Anda! ¡Anda! ¡Mira que estaba escondido aquí abajo! ¡Ay, pilluelo! Para adentro. Vale. Ok. O sea, que hay que romper las piedras y efectivamente debajo de una de ellas está la trampilla para abrir. Ok. ¡Ah! ¡Amigo! Esto sí me gusta a mí. Esto sí me gusta a mí. Vale, primeros niveles. Consejo de la planta 2. Descubre el accionador. Vale. Bueno, de momento vamos a centrarnos en lo que tenemos que centrarnos. Que es en el cobre. Que hay... ¿Cómo decirte? Nadie menos. ¡Aquí lo tengo! Apretamos libotone, libotone. Apretamos. Venga, el siguiente puesto. Siguiente nivel. Lo tenemos. Lo tenemos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Consejo. Descubre el accionador. Vale. Todos descubren el accionador. Lo primero que busco es el cobre, gente. Y luego... Porque en las primeras estoy viendo que hay mucho carbón, pero muy poquito cobre, ¿eh? Voy a tener que volver a la mina un montón de veces, niño. ¡Ojo! A la primera, tú. Increíble. La primera que rompo, la primera que se abre. ¡Ay! Ahí va. Ahí va. ¿Qué es esto? Saca el báculo. Que estos son efectivamente. ¡Buah! Vamos chetadísimos, tú. Vamos chetadísimos. Nada, tranquilo. Ponerme los bichos que queráis. No hay problema. Venga. Un poquito de hierro. ¿Le he pegado directamente? ¡Ojo! Menudo das hace, ¿eh? Toma. Tú haces un dash y yo hago un megacombo. Tranquilo. Vea, en la planta 4 ya hay un poquito más de cobre. Ya se va notando. Venga. Y la brujulita ahí, todo tranquila. Brujulita, brujulita. No sabes ni por dónde te dan la palijita. Venga. De nuevo. ¡Again! Habrá aquí debajo. Con esto ya tengo 15 minerales de cobre, ¿eh? ¡Ojo! Cuidado ahí. Vale, ya tengo el Lee Botone para el siguiente nivel. Voy a tope con los botones. Lo que voy a hacer es comer un poquito, ¿no? A ver, tengo pescado de estos. A ver. Si te lo comes, crack. El tema de comer... A ver. Podría estar un poquito mejor, ¿eh? También te lo digo. Vale, ya tope. Vámonos. Siguiente nivel. Nivel 5. Me faltan los sellitos. Porque voy a tener que volver a repetir esto otra vez. Pero espero volver aquí. ¡Ojo! ¡Ojo, cofre! ¡Toma, Mimic! ¡Uh! Estos aguantan más, ¿eh? ¿Aguanto un ataque? ¿Dónde vas? Que estoy aquí. Tranquilo. Impacto. ¡Uf! Vale, 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 vale. Venga, vamos. Que no saben ni dónde estoy. ¡Cofres a mí! Por favor. Ponerme bosses o algo. Voy fulidísimo por el mapa ahora mismo. ¿Ya hemos limpio la zona? Sí. Pues ahora necesito más de lo mío y más de lo suyo. Que aquí tengo otro... Uno de estos. A ver, ¿qué es esto? ¡Uh! ¡Citrina en bruto! Bueno, como no sé qué material es el que necesito. Me voy a llevar la citrina y me voy a llevar todo el cobre. Escucha, vamos a tope. Bueno, ya tenemos el siguiente libotone. Venga, vamos. Que vamos para arriba. Otro botón más. Me quiero llevar también esto. Porque... Todo vale, todo vale. Y entre tanto carbón algo de hierro me darán. Venga, para adentro, para adentro. Nivel 5. ¡Number 5! Ahora, esto haciéndolo con... Con lo que tengo que hacerlo. Y ya triunfamos. Vale, estos me aguantan una tirada. Ah, estos son los que me dan en mi teléfono. Vale, es que decía. Tenía hierro, no sé dónde lo he sacado. Ya he visto de dónde. Vamos, son las 6. Me da tiempo a limpiar esto de bichos y farmear. Venga, un cofre. No te dejo atacar, ¿eh? No te dejo atacar. ¡Ay, ay, ay! Presión, presión. Y ahora este. Buenísima. Buenísima. ¡Hala! ¡A picar! Venga, falta de... De nadie menos con la energía justa. Y a punto de que acabe el día, vamos a pasar al siguiente nivel. ¡Oh, chaval! Aquí es de cobre machacado. Bueno, aquí es... No, no quería hacer yo eso. Pero está bien. Está bien. ¿Vale? Si yo ataco, ellos no atacan. Cosa que está... ¡Uh, 30 de experiencia! Vamos a tope. ¡Uh! A los pulpitos. Mira, a los pulpos estos. En crepócima de ciclónica de no sé qué. Se hace muy tarde. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Vamos a farmear las pócimas estas. A ver si nos las dan. ¿No? ¿Vale? Bueno. ¡Oh! Es buenísima. No ataques. No ataques. Venga, rápido. Llévate esto último. Venga. Que se nos acaba el día. Rápido, 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 rápido. Ole, 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 ole. ¿Qué pasa? No va a ser por ahí. Corre con esto, corre con esto. Venga. Eso es, eso es. Eso es, eso es. Vamos, vamos para arriba, vamos para arriba, gente. Venga, por aquí. Venga, ahí a tope. Apura este último momento. No pares. Palmea, no comas más. El tema comida que decía yo que, ah, pues es mejor que no sé qué. Pues mira, te va saliendo directamente ahí cuando te queda poca energía. En plan, dale aquí. Dale aquí. Y vas comiendo, y vas comiendo. Con lo cual, por un lado está bien. Bueno, 11.50. Se acaba esto. Dale. ¿No le da tiempo? 54. Me quedo sin estamina. A dormir. Hasta mañana. Venga, chavales. Salimos de la cueva. Ole. Nueva receta. Ensalada sustanciosa. Sustido de valla. Verduras seca. Zumo de verduras. Un montón de cosas. ¿Y por qué no me han dado nada? Si yo dejé... Hoy no he dejado... Sí, yo dejé un montón de cosas, ¿no? ¿No hemos dejado bichos esta vez? Bueno, a lo mejor me he ido tan deprisa que no he dejado bichos. Vale. Ya tengo para construir un montón de cosas, por lo que veo, ¿no? Lingotes de cobre, lingotes de... Vale, 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 vale. Bueno, gente, vamos a hacer una cosa. Podemos... Tiene pinta de que iba a llover. No sé. Lo huelo en el ambiente. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarlo por aquí. Sí, yo creo que sí. Vamos a dejarlo por aquí. Y ya en el día siguiente nos profundizamos en todo tema de sellos. El resto de misiones que nos quedan. Y en la construcción un poquito de ampliar todo esto. Porque yo me imagino que ahora ya me dejará efectivamente... Mira, con zumo de insectos. Con tres zumos de insectos. Que ahora a ver cómo los hacemos. Y citrina que tengo ya un montón. Podemos hacer césped estos para que vayan comiendo. Vale, vale. El lugar donde se embra una mezcla de silvestres y plantas productivas. Silvestres para los animales de granja. Y esto igual. Vale, estos son los comederos. Y esto que era tierra para sembrar flores. Amigo para las abejas. Me imagino que polinizen y cosas de esas. Y aquí ya tenemos un montón de historias. Que ya vamos a ver tranquilamente el próximo día. Señoros de animales. Señoros de animales. Vale, en vez de que ya un bulen por ahí los animales. Pones esto y va perfecto. Galería de bichejos de llanura. Hogar encantador para los bichejos de las llanuras. Que vuelven a salir pasado un tiempo dejando atrás recursos valiosos. Hay que hacer cositas. Gente, hay que hacer cositas. Pero de momento lo vamos a dejar. ¿Uy, te ha acariciado? No. Ah, mira, pues. Ah, claro, claro. Es que ha venido el día de hoy. No, no acaricies más. No acaricies más. Vente aquí. Dale un clic a este. Y cepillar. Ah, ya. Ha hecho un moonwalker para atrás. Uh, 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 uh. Vale, gente. Por lo dicho, yo me quedo por aquí. Voy a ponerles alimentillos aquí en la granja. Para que coma tranquilamente. Me habrán dejado huevo y algodón. Me imagino. Huevo y algodón. Huevo y algodón, amigos. Así que nada. Aquí alimentando a los... A los bichejos estos. Os dejo. Así que, bueno. Darle like. Suscribiros y esas cositas. Que apoyéis al canal. Y siempre se agradezco. Así que espero que nos veamos con más. Adiós. Chao, chao. Chao. Chao.